Gracias, Mauricio Galindo. Mañana te saludamos nuevamente. Ya está con nosotros don Rosalío González. Nos trae un pequeño adelanto de lo que usted puede leer mañana en la columna Palacio Rosa. Por fin. Señor, buenas noches. Pues hay dos temas interesantes que sucedieron el día de hoy. Uno de ellos fueron las manifestaciones que acontecieron tanto en el periférico como en el bulevar de Nustiano Carranza. Detrás de las manifestaciones hubo mano negra. Ya nos dijo aquí Lucero. Se apareció José Luis López, el líder de la UNTA. Fue quien estuvo asusando ahí las manifestaciones para que entraran a la delegación del Seguro Social. Fíjate, ya habían recibido... Yo entiendo que es muy legítima la exigencia de la familia de que se... En ese tema no nos podemos meter porque es legítima la exigencia de que se le atienda al joven y se le haga justicia. El problema es que ya el instituto ya había recibido a la familia para informarles, para ver cuáles eran sus dudas con respecto al estado de salud de este joven de 20 años. Y don José Luis pues mandó a otras señoras que nada tienen que ver con la familia ni nada a sombrerear a los funcionarios del Seguro Social, intentar meterse ahí, forcejear incluso con ellos cuando tenían también tapado el tránsito de norte a sur sobre el bulevar de Nustiano Carranza. Entonces, ahí anduvo José Luis pues con el estilo que tiene él de hacer lo que llama él política. Pero bajo la bandera de querer ayudar a la familia o con... Sí, quererlo ayudar con esos amigos. Sí, lo malo es que después la gente cree que se puede hacer todavía mucho más por el caso y te generan una esperanza que no hay. Una expectativa. Sí. Sí, una expectativa quizá que no exista. Pero bueno, eso fue lo que sucedió en la tarde y con respecto a hablando del Seguro Social, el marqués enteró que al que ya leyeron la cartilla fue al director del Ixler, al doctor Martín de León. Donde mataron a una... Donde... Sí, mataron a una joven madre de familia porque le hicieron mal la cesárea. Falleció en el Hospital General esta mujer. Pero el equipo de los médicos y las enfermeras pues eran del Ixler. Ahí fue donde se cometió la presunta negligencia. Y ya fue Leopoldo Santillani y le dijo hay que supervisar más, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y que le contestan, pues aquí faltan médicos, faltan asistentes de médicos, nos faltan medicina, nos faltan materiales, andamos jalando con las uñas. Hacemos lo que se puede. Pues hacen milagros también. Sí, pues es que es un problema sistemático, ¿no? A nivel nacional el Instituto Mexicano del Seguro Social es desfondado. Está mal. Desfondado, no tiene recursos. Y el presidente dice que vamos a pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. Anda deshojando la margarita. Sí, no más que te afecta el tema de salud enormemente, ¿verdad? Lejos de parecerse a Dinamarca. ¿Algo más? No más, no más. Nos vamos. Ay, pues aquí sufriendo con esta información. Oye, compañeros, que estuvo Calimba aquí en Saltillo. Aquí está en Saltillo. Sí, ya se presentó. Un buen show. Tenemos imágenes que nos traen ahí nuestros compañeros. Y con esto nos despedimos. Mañana nos vemos nuevamente en punto de las 9 de la noche. Aquí los esperamos. Chao, chao. Hasta mañana.